Música ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Libertura! 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 Vení, volamos. De primera. Ahí está. Dale, Fede. ¿Qué pasó? ¿Qué frenaron? ¿Qué pasó? Juega solo, solo. ¡Dale Fedeico dale! ¡Dale Fedeico! ¡No queréis ir al signo! ¡Dale, cabooo! ¡Lala! ¡Franco! ¡Gero que te la pones! ¡Lala! 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 ¡Pasa a Maira! ¡Pasa a Maira! ¡Vení! ¡Vení! ¡Ay linda! ¡Ayúdanos Fede! ¡Si falta, si falta quita la espalda! ¡Tipo un héroe! ¡Está bien! ¡Vení Iván! ¡Vení Iván! ¡Dale Iván! ¡Girá Fede! ¡Girá Fede! ¡No pases de largo! ¡Salgan! ¡Salgan! ¡Buena, Nene! ¡Dale, dale! ¡Dale! 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 Sobra la espalda, Pepe. Sobra un poquito. ¡Dale, Marci! ¡Dale! ¡Dale, salgan! ¡Salgan, Pepe! ¡Dale! ¡Dale, Kevin! ¡A la mitad! ¡No, Rosanti! ¡Una te queda! ¡Dale! ¡Venga! ¡Dale, tranquilo! ¡Arriba, Kevin! ¡Guau! ¡Dale! ¡Dale, Iván! ¡Dale! ¡Dale, macho! chmo! ¡Uno! ¡Solo! ¡Solo! ¡Está bien muchachos! ¡Vete a la de aonar! ¡Iván! ¡Jugó! ¡Jugó! ¡Si falta! ¡Si falta Renzo! ¡Tantilo!